A ver, Patry, a ver, Patry, ahora, 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 hola a todos, todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿se oye bien ahora? Ahora se te oye perfecta, lo que no te veo bien es el pelo, ¿de qué color lo llevas? Ah, normal. Es que creo que la última vez que quedo yo llevaba blasa o morado, ¿puedes? Sí, sí, de colores siempre. Esta mañana la que mejor se te veía, que estabas muy cerquita. Bueno, ahora ya estás en nuestros tonos, muy bien. Pues nada, Patry. Pues nada, Patry, te estabas, no sé siquiera te he cansado. Sí, sí, llevo dos de las tres aquí. Ah, perfecto. Sí. Me has escuchado, me has escuchado. Sí, que es un poco lo que hablamos. Que tú has podido también un vídeo, también, es un poco lo que hablamos. Espera un momento, dicen, están diciendo que se nos oye un poco mal. ¿Ah, sí? Voy a coger los cascos, a ver. Vale, dame un segundo. A Eva se le oye con eco. Vaya, vaya. ¿Me pasas los cascos? ¿Y yo qué por qué? Pues igual me pongo los cascos. ¿Desde el principio? ¿Desde el principio se me está dando así? ¿De mal? ¿De mal? A ver, a ver. A ver, un poco aparatosos, pero... A ver, a ver, a ver. No sé qué he hecho. No sé qué he hecho. A ver. No, desde que has desconectado con Patricia. O sea, se me estaba escuchando bien hasta que llega Patricia. Patricia. A ver. ¿Qué pasa? ¿Ahora sí o no? Habla un poquito más. Aprovecha para... Bueno, pues, hola a todos y todas. Soy Patri Joven, como ya me ha presentado. Y nada, ahora bien, vale. Yo me voy a poner así porque si no me retumba un poco... Sí, yo te oigo perfecta y ya no me oigo. Vale, perfecto. Ya está. Que es lo importante que puedan escuchar cómodamente, que si no, madre mía. Sí, porque ya te he dicho esta mañana, si el problema lo tengo yo, pues mira, yo intento resolverlo y ya está. No, claro. Pero el problema era que... Listo. Pues, nada, aquí estamos para contaros cositas, no sé qué cositas. Bueno, yo... La presentación ya has visto, o sea, ha sido como ha sido esta semana tan rápido. Estás haciendo unos talleres. Bueno, tú eres un artista, para empezar. O sea, ya sabes que este proyecto está muy ligado, primero por mis gustos personales y la inclinación que tengo hacia el arte y hacia la creatividad. Y siempre ha sido uno de los motores y de los impulsos de este proyecto y está ligado. Entonces, el objetivo es eso, es aportaciones creativas. Hombre, en este caso tú eres un artista, pero las aportaciones que hacemos los demás es desde nuestra creatividad. O sea, que todos vivimos y desde nuestra esencia. O sea, que desde ahí es de donde partimos los demás. Tú como artista, pues nos sacas un poquito de ventaja y partes desde otro lugar. Va, no te creas. Pero bueno, es que cualquier persona, o sea, al final es la actitud la que hace que podamos colaborar y estar y avanzar y construir y hacer. Entonces, bueno, aprendemos de otros. Unos somos mejores en unas cosas, otros somos mejores en otras. Pero ya está. Todos al final tendremos nuestro hueco y nuestro sitio. El que quiera participar, el que quiera estar, lo va a estar en esa wiki. Porque es una construcción colectiva y es un proyecto que esa es la esencia. Así que, bueno, tú como artista, cuéntanos, cuéntanos. Pues yo he elegido, te digo lo que he elegido ya, desde el principio. No, cuéntanos un poquito. No. ¿Quién eres tú? Ah, vale. Como ya me habías presentado tanto, digo... Bellas Artes. Sí, yo hice Bellas Artes. Luego acabé Bellas Artes, me hice un máster en efectos especiales para el cine. Y me di cuenta que no me gustaba mucho porque era todo el rato ordenador y muy técnico y todos los efectos que te mandan es explosiones y cosas así violentas un poco. Y no me pareció muy creativo a la hora de trabajar, o sea, de cara a un futuro. Y prefería hacer cosas más plásticas, que me gusta mucho más el tema plástico que el del ordenador. Ay, perdón. Y bueno, pues después, con todo esto de la crisis que vino cuando yo acabé la carrera, que ya un montón, no encontraba trabajo. Así que, como no sé estar sin hacer nada, me metí a audiovisuales. Perdónad. No, pasa nada. Porque, nada, me dé agua. Quédate mucho calor. Tienes algo fenomenal. Porque has estudiado fuera, siempre, o en Zaragoza. Sí, sí, no, he estudiado fuera. Fuera, siempre. Sí, he estudiado, bueno, el bachiller artístico aquí, pero luego estudié en Bilbao, Bellas Artes. En Valencia hice el máster y luego en Austria también estuve haciendo el Erasmus, que al final me quedé un año y pico. Y eso, y ahí he estado. Valencia, Bilbao, Austria y por ahí. Muy bien. Y luego he estado trabajando, sí, las prácticas y todo eso las hice en Francia, las de audiovisuales. Porque, ya te digo, como no había trabajo, yo quería hacer algo y entonces me metí a hacer audiovisuales. Acabé haciendo las prácticas en Francia y me contrataron allí. Y ahí mi pasión por... O sea, ¿qué trabajas en Francia? Bueno, había trabajado antes en otras cosas, pero nada que ver. He trabajado con cosas que no me pagan absolutamente nada. Como, yo qué sé, vender pisos, por ejemplo, que no va conmigo. Pero luego me fui de prácticas con esto del Erasmus a Francia, a la productora de la Menagerie. Es una productora muy buena que ganó los premios de esa, con un cortometraje de animación, que son como los Goya aquí, pero allí. Y la verdad es que me encantó el mundo de la animación, esto en Motion. Estaba súper a gusto con el trabajo que hacían allí, con el equipo que tenían y todo. Así que... Dicen por ahí que también he empezado vendiendo pisos. Yo te estoy escuchando, pero aquí es importante bajar la vista para ver los comentarios. Sí, sí. O sea que yo estoy... Yo he de decir que no vendí ni uno solo porque... Lo que no viste con la vista y con los... Intento, vamos, por lo menos. Y es gracioso el comentario. Pues... Sí, sí. Hombre, a ver, los activistas al final tenéis que hacer como muchas otras profesiones. Lo que se pueda. Claro que sí. Para llegar a lo que queremos, tenemos también que compaginarlo con otras actividades. Claro. Sí, sí. Hacen que nos puedan tener económicamente. Sí. Y bueno, eso. Luego di con los de La Melagerie, una productora francesa. Y me encantó el equipo y me quedé con ellos a trabajar y tal. El problema era que no tenían trabajo de continuo. Porque el tema cultural también, y eso que en Francia está mucho más apreciado en general por las instituciones y por la gente. Ahora no tanto porque están cambiando un poco la cosa. Pero bueno, sí tenían más trabajo que aquí. Pero a pesar de todo, pues no tenían de continuo. Así que me llamaban en plan, pues vente una semana a dar un taller o vente un mes. Y he estado yendo como a temporadas. Y entonces a mí me encantó el trabajo. Yo dije que quería trabajar de eso siempre. Pero no lo veía sostenible en ese formato. En plan ir y venir a Francia no tenía sentido. Entonces les propuse... Sí, me gustaba muchísimo la animación y me gustaba sobre todo poder trabajar lo que se me da bien, que es la parte plástica. O sea, no tanto el animar. Aprendí a animar con ellos, pero a mí lo que me gusta es hacer, por ejemplo, los decorados, los escenarios. Estuve haciendo los escenarios de la serie Les Kiwi. Que son unos dibujos animados hechos con plastilina, para que me entendáis. Que no son plastilina, pero así me entendéis. Y yo le hacía las cositas a los muñecos. Y luego otra persona, el animador, con más paciencia que yo, pues los animaba. Y entonces, pues nada, a raíz de eso, me gustó el formato que tenían. Que era... Paran las clases durante una semana en un colegio. Y durante esa semana se unen todas las asignaturas para hacer un cortometraje. Entonces, si por ejemplo en religión están dando a Buda y en ciencias están dando a los planetas, pues hacen un cortometraje sobre que Buda se va a los planetas. Y meten toda la materia en un cortometraje. Entonces me pareció una forma de aprender buenísima. Porque es verdad que lo que aprendes de esa manera no se te olvida. O sea, nunca se te va a olvidar el cortometraje que hiciste de animación. Pero eso en los coles, en Francia. En los colegios. Sí, íbamos a un colegio, sí. Y uníamos a todos los profesores y trabajábamos en equipo para formar un cortometraje que fuese juntando todas las asignaturas. Y entonces no daban clase de nada más. Solo daban clase de stop motion. Pero metían todo lo de las asignaturas en el... Visto que estaba Pilar por aquí. Y es directora del colegio Juan de la Muta. Y es muy innovadora para que tome... Sí, aquí no hemos conseguido implantarlo en ningún caso. No, bueno, pues ya hay alguien que te está escuchando. Sí, ojalá. Sí, la verdad es que salen cortometrajes súper guays. Y además yo que he tenido... Bueno, y además ahí va mi enfermedad rara después. Yo soy una persona bastante inteligente, me considero. Pero me ha costado siempre muchísimo el tema de estudiar tal cual me lo han enseñado en el colegio. O sea, siempre he tenido problemas de... Por ejemplo, de memorizar al pie de la letra algo. O he tenido problemas de dispersión, de estar esforzándome muchísimo más que muchos compañeros. Y luego sacar muy malas notas, por ejemplo. Entonces, a mí me hacía falta el punto de disfrutar aprendiendo, que es lo que están diciendo por aquí. Y me faltaba ese punto para atraparme. O sea, entonces, más o menos mis talleres y mi función aquí va un poco por ahí. Enganchar a la gente que de otra manera no le atrae mucho las materias para que pueda aprender directo. Y no se le olvide, básicamente. Que yo, mira, que no me gusta nada estudiar, es lo peor que se me da en la vida. Y luego no he parado de estudiar. Me sacaba el máster, la carrera, todo. Pero sí que es verdad que lo he pasado mal. Con mi mente dispersa así de artista, como le dicen, me ha costado. Entonces, me gusta buscar maneras alternativas. Yo empatizo mucho también contigo ahí. A mí me cuesta muchísimo. Yo, mira, fíjate un ejemplo tonto. Pero yo frases literales nunca suelo decir de alguien porque le soy la buena. Sí, ¿no? Entonces, me la pido, o sea, yo sé lo que quiero decir de alguien. A mí me pasa también. Pero si no, como dijo tal, es que me lo he inventado, pero me da igual la frase que sea. Los refranes también me los... Yo, yo... Esa es una mente creativa. No pasa nada. Por eso, dale una vuelta. Es que viene conmigo de toda... Porque yo le doy la vuelta a todo. O sea, todo. Sí, sí. Ya estoy pensando en otra cosa. O en cómo estarías tú si las gafas fuesen alargadas. Así con forma gatuna. Exactamente. No se puede, entonces. Está muy bien aprender cosas a través del juego y a través de otro tipo de actividades porque es la manera de que nos entren. Sí, y además no tienen la sensación de que están en clase tampoco. Al menos eso es lo que he percibido yo. Están súper motivados. De hecho, muchos niños... Me ha pasado muchísimas veces. Hemos trabajado con todo tipo de niños. Con gente de acogida. Con niños que no tienen ningún tipo de autoridad. Por ejemplo, porque no tienen familia y han estado saltando de acogida en acogida y cosas así. Niños que no se interesaban por nada y de repente llegan al taller. Y cuando ven todo lo que han... Los cuidadores o todo esto. Cuando ven lo que han hecho me dicen ¿Pero en serio se han portado bien? Como extrañadísimos, ¿sabes? Sí. Es que solo hay que darles una oportunidad y una alternativa también. Entonces, no solo a niños conflictivos. A niños de todo tipo. Y mayores. Porque nuestros talleres también son para mayores. Y es verdad que cuando... Yo siempre les digo al principio del taller que levante la mano el que tenga paciencia. La levantan dos. Nadie más. Yo no la levanto tampoco. Pero es verdad que eso, que cuando... No hace falta que tengas paciencia cuando estés haciendo algo que te gusta. O que te tiene... Has traído ahí. Se te olvida. Tiempo. Puedes estar tres horas moviendo un muñequito que luego dices ¡Jo, qué paciencia! Pues me lo he pasado súper bien. Entonces, bueno. A mí me gustó ese modelo. Les pedí permiso al equipo de allí para montar algo parecido aquí. Y me dijeron que sí, que me ayudarían y tal. Y entonces montamos un equipo como a distancia. Ellos me ayudaron en un principio. Y ahora yo le doy ideas a ellas. Entonces, vamos compartiendo. Ahora yo estoy trabajando aquí de eso. Llevo ya cuatro o cinco años, me parece. Y cuando sale trabajo allí, pues me voy con el equipo de la Menagerie. Porque nos sigue gustando mucho trabajar juntos, la verdad. Entonces, nos vamos dando ideas, compartimos. Y la verdad es que está muy bien. A mí me encantaría que viviesen aquí. Para tenerlos más cerquita. En remoto, ¿no? O bueno, ya no tanto en remoto. Que sí que me imagino que también lo haréis. Sino, aparte de compartir los recursos, ¿no? Que dices y los materiales y los talleres y todo lo que vais aprendiendo. Que tú también puedas dar el salto y de vez en cuando ir a Francia. O que ellos vengan aquí. Eso al final es súper enriquecedor. ¿No? Sí, sí. El poderte mover. El salir. El entrar. Bueno, eso forma parte también del aprendizaje. Exactamente. Y a raíz de cómo estaba vinculado la enfermedad a tu vida, ¿no? Cuando hablaba un poco de cómo el no hacer planes, que es algo que también nos une, que lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Y eso es algo que yo creo que lo llevamos las personas que hemos vivido. Yo he visto a mi madre arreglada y todas arregladas. O sea, ir por la puerta y de repente decir, no se puede salir porque mi padre está mal. Y poner para atrás, ¿no? O sea, son cosas... Ay, perdón. No sé qué he hecho. Me he quedado ahora congelado. A ver... Yo te veo como en chiquitita y luego en foto. Sí, pero ¿y por qué? Mientras tanto, me están preguntando que de Francia donde es. Es en Tournefeu. Perdón por la pronunciación, porque yo francés cero. Pero es un pueblito de Toulouse. No sé si hemos probado a escribir o se puede. ¿Tú no puedes escribir a la vez? Sí. ¿Puedes? Sí, puedo. Porque podrías poner escrito. O, bueno, si quieres, lo pongo yo también. O que lo pones en tus redes y le seguís luego a Pixel y Pincel, que es Patry. Buah, me va lentísimo. Igual lo escribo. O sea, yo ahora estoy con una foto. ¿Me estáis viendo? Ahí, quieta. Vale. Yo te veo quieta y en movimiento. Bueno, a ver un momento. Me vais a perdonar. Pero voy a cerrar pestañas a ver qué pasa. Eliminar, no, a Pixel, no. O sea, pues igual es que tengo que apagarlo, ¿eh? Igual tengo que finalizar y volver a empezar. Pues bueno. Sí, que no voy a estar ahí que parezco una estatua. Me preguntan que cómo me entiendo con ellos si no hablo francés. Esta es una muy buena pregunta. Y es mi teoría de que quien quiere entenderse se entiende. No importa que sepas el idioma o no. Lo bueno que tenemos es que trabajamos mucho. Todos, los del equipo, nos dedicamos a fondo. Y tenemos una buena energía, no sé si llamarlo así o cómo llamarlo. Pero todos tenemos ese punto positivo de querer que salga adelante. Y así es como nos apañamos, básicamente. Independientemente del idioma. Ah, ya está. Me daba miedo probar. Yo soy antipruebas porque digo, es que luego la puedo liar todavía. Pero mira, ha habido suerte. Es triste. Pues, nada, pues eso. Yo no, es verdad que no sé francés. Sí, siempre me han costado mucho los idiomas. Es un tema que no he sabido aprenderlos en el colegio. Bueno, tampoco había dado francés. Yo me fui ahí un poco a lo suicida. Pero bueno. Y sí que es verdad que a base de trabajar con ellos, alguna cosa ya, pues sí que hablamos y tal. Pero sí que es verdad que la complicidad ha sido básica. O sea, yo tampoco me esperaba a trabajar en un equipo sin entender nada. Luego había alguna persona que hablaba un poco español, aunque nuestras conversaciones eran lo contrario a fluidas. O sea, era como le explicaba yo, pues mi sobrina. Y me miraba así con cara de no sé lo que sobrina. La hija de mi hermana. Y así como una cosa que dirías en dos segundos, pues tardabas media hora en explicarlo. Entonces era un poco agotador. Eso es verdad que es un poco agotador. Pero bueno, sí, está pendiente el tema de aprender francés. Ahora sí que algo he hecho apurreo. Sí, más o menos. Doy bastante risa. También te digo. Le echo mucho morro. También es verdad. O sea, me invento cosas. Y a veces cuela y se dice igual. O me entienden por lo menos. Y bueno, ellos están haciendo lo mismo. Están intentando aprender español. Y eso. Pero básicamente es por la pasión que tenemos por trabajar y por el buen rollo. Que suena un poco comeflores, pero es que es verdad. Es así como se ha hecho el equipo. Bueno, es que así es como se funciona. O sea, realmente al final, con quien trabajas, con quien te entiendes. Muchas veces las palabras sobran. Son gestos, son actitudes. Y sobre todo en equipos creativos. Yo también he trabajado. Sí, exacto. Con gente. Yo tampoco hablo inglés. Y he trabajado en equipos internacionales. Con fotógrafos de renombre. Que dices, ¿qué hago yo aquí? A veces yo decía, ay, Dios mío. Pero yo, ¿por qué estoy aquí? Bueno, pues la vida. La vida te pone en lugares y en situaciones y en cosas. Y hay que disfrutarlas. Y ya. Pues sí. Si estamos ahí, es por algo. Y aquí están diciendo, la pronunciación en francés es difícil. Ya te digo yo que sí. Porque hay muchas veces que yo, en mi cabeza, sé lo que tengo que decir. Pero no soy incapaz. No sé decirlo. Pero bueno. Ya aprendemos. Cuando estás aquí, estás trabajando. Todo llegará. Pero bueno, yo sé que Cicel y Pintel llega hace cuatro o cinco años. Cuando nos conocimos. Y fue a través también de la enfermedad. Porque como he dicho antes, volviendo al principio, al inicio, yo vi tu parte más sensible por los talleres y por todas esas cosas que hacías allí en Harinera. Pero bueno, también eso. Porque sabía que tu hermano había muerto. Sí. Bueno, no era de enfermedad rara. Murió de un tumor cerebral. Cuando yo tenía seis añitos, él tenía once. Entonces, yo desde pequeña ya enfilé con la enfermedad. Ya la viví desde el principio. Porque además estuvo año y pico, malico. O sea, que la vivimos. Quiero decir, no fue algo repentino. Y bueno, eso. Mi vida relacionada con la enfermedad empezó ahí. Bueno, yo también he sido un poco moñada desde nacimiento. He tenido que estar ingresada bastantes veces. Pero bueno, ahora estoy bien. Y eso todo empezó ahí. Mi grupo de amigos empezó a formarse a raíz de la enfermedad. Porque, pues imagínate, seis añicos. Pues conoces a la gente del cole. Y poco más, no quiero decir. Pues a partir de eso me fui... No, yo ninguna. Luna, yo lo más raro que tengo es que soy... ¿Cómo se llama esto? No me sale la palabra. Cuando tienes las conexiones neuronales conectadas de otra manera. Y tienes las... Dice... No. ¿Qué tienes? Ya me saldrá. Vale. Ya me saldrá. Ella no tiene... No, no. No es una enfermedad, ¿eh? Ella tenía siempre una enfermedad que estaba ingresada un montón de días. ¿Y cómo descubriste que esa enfermedad... Bueno, venías a contarnos lo de los campamentos, ¿no? Me imagino tus primeros amigos, tus primeras amistades, que eso es lo que... Sí, todas mis primeras amistades estaban relacionadas... Bueno, primeras y que siguen siendo amigos, vamos. Bueno, pues empezamos a ir a los campamentos. Mi hermano falleció. Ese año... A ver, nosotros somos seis hermanos. Ahora cinco. Entonces, pues imagínate. Cinco niños ahí en casa. Y cuando murió mi hermano, un poco así por animarnos y demás, pues nos apuntaron a los campamentos que hacían en Aspanoa, la Asociación de Niños con Cáncer, que mis padres fueron de los primeros padres que estuvieron en la asociación. Fue justo a la vez que empezó la asociación y se puso enfermo mi hermano. Entonces nos apuntaron a los campamentos. Mi hermano ya había fallecido, pero nos fuimos mi otro hermano, mi hermano Alberto y yo, a los campamentos. Eran campamentos de niños con cáncer, pero nos dejaron ir por ser hermanos de un niño con cáncer. ¿Qué pasó ahí? Que las vivencias que tuvimos ahí, que todos eran niños con cáncer, menos nosotros y un par más, cada uno con un tipo de cáncer que es muy amplia la cosa, pues alguno ha amputado, otro con problemas de movilidad, otro que hay problemas en el habla, otros que no tienen ningún problema, pero tienen secuelas psicológicas o tienen que seguir con el tratamiento. Esa capacidad, pero que está por dentro. Exactamente. Entonces, bueno, empezamos ahí a convivir con el tema de la enfermedad. Aprendimos a tratar desde la naturalidad de los niños, a tratar con gente que no es el estándar que ves normalmente en el cole o lo que sea. Y a raíz de ahí, pues mi concepto cambió también un poco de ver la vida. Porque, claro, igual no se entiende lo que es estar en un campamento con niños con cáncer. El tema es que muchos amigos tuyos van muriendo en el camino. Porque igual conoces gente que está en mitad del tratamiento, otros recaen, otros nunca lo superaron o, bueno, entonces sí fuimos perdiendo amigos a lo largo de los años, pues desde los... Yo fui a acampamentos desde los 8 hasta los 18, que era la edad tope. Y después he continuado la amistad con todos, bueno, no sé si con todos, pero con muchos de los que estaban allí. Así que... A ver, no queden pena. Sí, exactamente, que valoras más las cosas, efectivamente. Yo valoro mucho todas esas experiencias, aunque fueron muy duras, es verdad. Porque he perdido gente a todas las edades, en todas mis etapas de la vida, pues de niña, de adolescente, de mayor, de... Durante toda la vida he ido perdiendo gente en el camino, mucha. Y bueno, pues es una cosa que también te ayuda a verlo de otra manera. Y eso. Yo siempre veo que tienes la sonrisa... Siempre es algo que te caracteriza, tú siempre estás con la sonrisa. Eso no quiere decir, bueno, como estaremos viendo, es que... Claro. No, la cosa es que te lo tomas de otra manera. O sea, por ejemplo, indirectamente, o sea, sin ser consciente de ello, pero, por ejemplo, nunca sabes cuándo vas a ver a una persona por última vez. Sí. Eso es algo que yo he visto muchas veces. Para mí es muy importante cuando te despides de las personas... Exacto, entonces... Yo siempre digo, igual es la última vez, digo, yo no me despido de esta persona al parada o malentada. Sí, hombre, yo no vivo con ese pensamiento, también te digo. Es una cosa inconsciente que se hace. No estoy pensando todo el rato en la muerte ni mucho menos, vamos. De hecho, no lo pienso jamás. Bueno, pero es verdad que he aprendido a ser como más amable y hacer que cada minuto cuente también. Que suena un poco a frase hecha, pero es que es verdad que cuenta. Yo, por ejemplo, si me enfado es que no puedo estar más de cinco minutos enfadada. No, porque piense que se vaya a morir la persona, pero es que es verdad que podemos estar poquito tiempo aquí y el tiempo que estamos, pues, yo prefiero estar bien. ¿Qué quieres que te diga? Claro. Entonces, hay que cuidar las relaciones y, bueno, pues, yo creo que todo eso me ha hecho, pues, más cariñosa, más feliz también, porque yo estoy aquí y hay gente que le encantaría estar que no está. Y hay que aprovecharlo. Y no hay más. Es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, a veces se hace más difícil. Claro. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, pues, se pasan días buenos, días malos, pero la realidad es que para mí vale la pena. Toda la gente que me he encontrado, toda la gente que he conocido, o sea, no cambiaría nada. Por más que haya sido duro y demás, pues, bueno. Pero has trabajado la inclusión, ¿no? Desde muy pequeña. Sí. Ya por tu hermano, sino por haber convivido. Sí, luego, pues, hemos tenido muchos temas de enfermedad. Yo lo tomo de manera muy natural. Son cosas que pasan. O sea, sin quitar la importancia ni valor, por supuesto. Pero hay que llevarlo lo mejor posible, sí. Como dice... Taraini. Es que se me queda como borrosilla esa parte. Sí, claro. Pero sí. Sí, eso, pues, hay que llevarlo lo mejor posible. Además, está comprobadísimo que las defensas suben cuando estás de buen humor y cuando tienes una actitud positiva. Es una cosa biológicamente demostrada. Entonces, pues, bueno. Pues, también ayuda a la enfermedad, quieras que no. Está claro. Bueno, a ti cuéntanos porque me hace... Vamos, me hizo sonreír el otro día cuando me contaste la anécdota, ¿no? Cuando te pregunté, ¿qué tal estás? Porque yo sabía que siempre estabas últimamente como pachucha. No, pues, ya estoy bien. Sí, ya estoy fenomenal. Y digo, ¿así? ¿Qué te ha pasado? Porque estabas ahí durante el día hasta una enfermedad también. Y, bueno, cuéntanos la anécdota porque... Era una enfermedad muy tonta, la verdad. O sea, no, vamos. Muy tonta. A mí me la ha hecho pasar mal, pero vamos, que todos los males sean así, te quiero decir. Yo siempre he estado mal del estómago. No sabía ya por dónde mirarme. Todo me sentaba mal. De repente comía algo que era sano y me sentaba mal. O daba igual. Bueno, dependiendo de la temporada, pues, de repente tenía ganas de vomitar todo el rato y era muy molesto. Y llevo así, pues, desde pequeña, prácticamente. Y estabas ingresada, incluso, a temporada. Sí, me han ingresado muchas veces porque me ponía con gastroenteritis, pero a un nivel pro de gastroenteritis, en el que ya me deshidrataba y si no me enchufaban goteros, pues, me quedaba ahí seca. O sea, entonces, bueno, pues, sí, estaban sorprendidos de lo mal que me dejaban la gastroenteritis, que no era normal, porque me dejaban muy mal y demás. Entonces, bueno, me hicieron pruebas de todo tipo, todas las veces que me han ingresado. Luego me dio apendicitis y no me lo supieron ver. Me dio complicaciones porque fui cinco veces a urgencias antes de que me lo diagnosticasen. Y, bueno, pues, sí, así un poco un cuadro. Bueno, yo seguía mi vida, pues, me encontraba mal, pues, te aguantas, yo qué sé, qué vas a hacer. Y un día estábamos dando un taller con la chef Blanqui Guppi, un taller de cocina. Queríamos crear material para luego hacer vídeos de cocina para niños y mayores. Este proyecto es muy bueno. Se nos ocurrió hacer un... Si contabas, el próximo taller lo compartiré para que a ver si... Y, claro, os esperamos. Sí, además, hacemos para niños y mayores indistintamente. O sea, que estáis todos bienvenidos, sí. Y eso, entonces, hicimos un taller de bacterias. ¿En qué consistía? Pues, buscamos bacterias en internet. Y entonces, cada persona que vino con cosas recicladas, hacía su bacteria en muñeco, como si fuese un peluche. No sé, por decirlo así. Entonces, luego ese peluche se animaba. En animación, stop motion. Que es lo que hacemos nosotras. Foto a foto. Tú colocas el peluche así. Le haces una foto. Luego así. Le haces otra foto. Luego así. Le haces otra foto. Y cuando pasas las fotos rápidas, pues, se mueve. Está muy bien. ¿Vale? Entonces, ese era el taller. Yo de bacterias no sabía mucho. Pero queríamos hacerlo de bacterias para luego tener un material para lo que llamamos el stop chef. Que lo hemos llamado así a los talleres de cocina con animación. Y entonces, así podíamos tener material de archivo de bacterias para que cuando luego yo me grabe un vídeo, por ejemplo, cocinando y no me lavo las manos, pues, que aparezca el muñequito por ahí flotando. En plan, bacterias, no te has lavo las manos. Bueno, entonces, bueno, pues, ese era el tema. Buscando las bacterias en sí, porque Blanqui sí que controlaba mucho de eso, pero yo no. Ella llevaba esa parte, pero yo me interesé, me dio curiosidad. Encontramos, yo las busqué por la formita. Ah, esta es cuqui. Les gustan hacerlas a los niños o a los mayores. Yo qué sé. Y di con una. Y claro, pues, para que el taller tuviese más sentido, también les explicábamos cómo se producía, sí, en qué consistía y todo. Entonces yo vi la Helicobacter pylori, ahí toda bonita, ahí con sus patitas, y dije, pues, pues esta la cojo y se las enseño. Así que mirando los efectos secundarios que tenía, cuando te pillas la bacteria, resulta que eran todos mis síntomas. Y ahí yo me quedé muerta, dije, ostras. Todo lo que te pasa. Todo lo que me pasaba a mí era esa bacteria. Era lo que ponía en la descripción de que te producía esa bacteria. ¿Qué pasaba? Así que, sí, así que fui al médico y le dijimos, oye, no será que tengo esto, porque no es que yo sea de leer el Google y tener todas las enfermedades del mundo, pero es que es verdad que todos los síntomas coincidían. Entonces me hicieron la prueba y efectivamente era eso. Así que ya la erradicamos y ya estoy bien. ¿Y el médico? 30 años después. 35 años después. ¿Y el médico cómo se quedó? Muerto. El médico. Es que justo nos lo acaban de cambiar. Seguro que lo cuenta. Vino una, una vez por la vez. No sé si lo cuenta o igual ni lo entendió. Igual ni entendió. Yo le dije, mira, a ver si tienes esto, pero no. Ahí se me va a apagar. Sí, ¿no te puedes conectar? A ver, Patricia, que te nos vas. ¿Tendrás que, te has quedado sin batería? Yo creo que se ha quedado sin batería. Ahí está Ana por aquí, Nuria que nos cuenta. A mi hermana mayor le pasó lo mismo. Anda. Sí. Qué curioso, ¿no? Cómo pudo, cómo encontró, fíjate. Y yo no sé por qué salen aquí, se han quedado aquí las fotos, pero bueno. No. Es que no sé qué ha pasado. Bueno, pues a ver si entra ahora Patri y nos descubre esa enfermedad con la letra I. Bueno, ya habéis visto que ella siempre, bueno, digamos lo que ha hecho ha sido, darle la vuelta al tema, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la enfermedad para, bueno, pues para sacar las cosas positivas que le han dado, que han sido muchas. Ella dice que, o por lo menos no sé si lo habrá dicho aquí, pero a mí sí que me lo ha dicho en alguna ocasión, que a ella, bueno, su personalidad y su forma de ser se la debe, sin duda, al haber estado en esos entornos, ¿no? En los que la enfermedad ha estado tan presente. Ella no lo ha contado, pero también es verdad que estuvo en los últimos momentos también de vida de su tío, que fue, digamos, casi a morir a su casa. Y ella lo estuvo cuidando. Entonces, bueno, pues es que tiene unas experiencias como muy, que marcan, que marcan mucho. Así que, bueno, si no puede entrar, que yo me imagino que sí, nos vamos a quedar con las ganas, sino de conocer con la I, qué enfermedad vamos a descubrir. Tarani, que te vas, que muchas gracias por venir y por haberte vuelto a conectar, claro que sí. A ver, si Patri puede. ¿Queréis, queréis mientras alguien entrar y saludar? ¿Os apetece? Beso no me es de Argentina. Es nuestra próxima invitada. Ella es Ingrid. Ingrid, te voy a dar paso mientras viene. ¿Te importa que te dé paso y saludas un momentito aunque sea? Y ya nos conectaremos contigo la semana que viene. ¿Te parece? Hazme una señal, si quieres que te dé paso. Sí, ¿te importa si te doy la entrada ahora? Vale, dale, dale. Me encanta esa expresión. Pues dale, Ingrid. A ver. Me encanta. Porque llevamos dos semanas que a ver si nos conectamos, que a ver cuándo hablamos, que si será la semana que viene, que si tal. Y va a ser ahora y así en directo y de repente. A ver. Acá me estoy preparando. Hola. Oye, esto sí que es aquí, te pillo. Viste, hay mucho ruido y mucho chinche en casa. Pero bueno, eres una valiente. Eres una valiente. Muchas gracias, muchas gracias por este espacio y nada, te felicito por lo que estás haciendo. No, gracias a ti. De verdad, no sabes la ilusión que me hace que estés con nosotros la semana que viene. Si puedes, la semana que viene. Yo no sé si podrás ya. ¿Sí? El jueves que viene. Sí, sí, sí. La semana que viene, sí. La semana que viene, sí. Sí, perfecto. Pues entonces, si te parece, bueno, dinos quién eres y déjanos ya ahí solamente esa perlita. Bueno, yo soy Ingrid. Somos de Argentina. Estamos en Rosario, Santa Fe, Argentina. Soy mamá de tres nenes. Agustina, Santiago y Wally. Wally es mi hijito más pequeño y él tiene síndrome de Cantú, que es una enfermedad muy rara, muy poco frecuente. Así que de eso vamos a estar hablando la semana que viene. Eso es. Pues un honor hacerlo contigo y que nos abras la puerta de Argentina a través de tu acción y que nos conectes con todas esas personas que puedan tener ese síndrome en el mundo. Sí, la verdad que sí. Cada vez es así. Tenemos que estar conectados y compartir lo que nos pasa. Porque siempre hay alguien en algún rincón del mundo que puede necesitar esa información que nosotras tenemos para dar. Fíjate lo que nos contaba ahora nuestra invitada. No sé si la has escuchado, Patricia. Un poquito a la última. Ella haciendo una animación para uno de sus talleres, busca información en Google y busca una bacteria porque estaba haciendo un taller de bacterias y elige una al azar porque le gusta la forma y esa bacteria es la que ella tenía y durante 35 años había estado ingresada cada dos por tres en el hospital. Yo la he conocido enferma cada dos por tres. Va al médico y resulta que era esa bacteria, los síntomas y todo lo que a ella le pasaba. Increíble. Mira, ya está aquí. Te voy a despedir. Me da mucha pena despedirte así como rápido. No, 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 por favor. No sé si no se nos va a cortar. Listo, sigan con ella. Nos vemos la semana que viene. Genial. Un beso. Gracias, Ingrid. Voy a darle paso a Patricia. Gracias. A ver si puedo... Tendrás que darle a la crucecita. Ahí está. A ver si puedes cerrarlo tú y así. Gracias, Ingrid. Muchas gracias. Gracias. A ver. A ver si ahora ya te puedo... A ver... Patry. Patry. A ver, Patry. Esperando. Ay, nos va a quedar ya muy poquito tiempo para conocer... Qué graciosa, Nuria. Pues, hija, Nuria. Tú que estás ahí con las cámaras... Pues eso. Ya sabes que a mí lo que me gusta estar detrás es estar detrás. Pero aquí toca. Aquí toca. Este proyecto nos demanda otra actitud. Así que fuera vergüenzas, es lo que me estoy diciendo todas las semanas. Y venga, aquí a hablar con las amigas. Gracias, Nuria. Un beso. Por tus ánimos. A ver. ¿Ya estás ahí, Patry? Corre, que nos tienes que enseñar qué has hecho. Sí, sí. Es que tengo al perrete aquí, que me estaba mirando ahí. Nos queda muy poquito para que nos corte Instagram. Entonces, ¿qué enfermedad has elegido? Pues mira, a raíz de todo esto que hemos estado hablando de la educación, me ha llamado la atención la incapacidad específica de aprendizaje. Que si miras la descripción, luego hay como muchos subapartados... Mira, Cachi saluda. Hay como muchos subapartados. Bueno, muchos no. Hay en realidad dos, solamente. Pero bueno, es como que especifica que... Que tienen problemas para hablar, por ejemplo, pero que no tienen problemas mentales, simplemente tienen la misma inteligencia y demás, pero tienen problemas a la hora de aprender el idioma. ¿El qué? Gracias, Ana. Gracias, Ana. ¿Y qué número de horas? Y eso, entonces he elegido... ¿Y qué número de horas? Es el 211.047. Me da punto. Esa es la incapacidad específica de aprendizaje, pero luego dentro de esa está la disfasia congenita familiar, que es la que explicaban que la audición y la inteligencia es normal, pero que tienes problemas para hablar. No me he tomado la atención por eso. Porque también tiene que ser difícil no poder comunicarse. ¿Es que sabes qué pasa? Se ha ido la luz de casa. Sí, se me ha ido la luz de casa. No me puedo conectar con el ordenador y el móvil, que lo tenía a tope, pero se ha recargado de la llamada y se ha apagado. Me han dejado un móvil ahora, pero que no tiene mucha batería tampoco, así que es todo como madre mía. Bueno, por lo menos se ha puesto la enfermedad. Exactamente. Mira, he hecho esto, es un triangulito rojo que tiene así como la cinta de atención. ¿Lo ves? Me encanta. Y entonces, bueno, no sé si se va a ver, le he puesto luz por dentro. Claro, como estoy con la cámara frontal ahora mismo, pues se ve al revés, pero... Pero bueno, es para disléxicas. A ver, mira, ¿ves? ¿Qué te parece? Pues bueno, la cosa es que... Pues le he puesto luz por detrás, es un cuadradito. Es como una caja de luz, sí. Espera, es que según como lo enfoque, ¿se ve o no se ve? Humor 13. Humor 13. Claro. Las letras, bueno, han salido un poco irregulares porque las luces también no son buenas. Pero mira, lo pongo ahí. Humor es la palabra que no puede faltar. Humor es la palabra que no puede faltar. Le he puesto la luz porque para mí el humor es lo que da la luz a las situaciones de mierda. Así hablando un poco mal. Y le he puesto el rojo así como de atención. Y eso, y el negro, como ves, no refleja nada de la luz porque es verdad que hay días que son un poco negros. Pero bueno, de fondo está... Si te asomas, siempre está la luz por ahí. Un poco hay la metáfora, aunque esté un poco putrecillo, pero... ¡Qué vamo! La intención es lo que cuenta allí. Y las frisas. No es un concurso, es otra cosa. Estamos haciendo otra cosa. Exactamente. Y bueno, eso, pues... ¿El qué? Que eso hay que entenderlo así. Que lo que estamos haciendo es otra cosa. Que a lo mejor un día hacemos un concurso, pero eso es otra opción. Otra. Hay muchas variaciones que se pueden hacer en torno a este proyecto. Por ideas que se da. Porque por ideas, aquí estamos todas... Sí, exactamente. Bombillas, ¿eh? Bombillas. Sí, sí. Exactamente. Pues te lo agradezco. Así que bueno. Te lo agradezco muchísimo. Primero, porque ha sido súper rápido. Y a vosotros. Ha sido súper rápido. Sí, porque además, en el tema de las... Perdón, que te interrumpido. No. Te iba a decir que en el tema de las enfermedades, el improvisar viene por delante. Porque es verdad que cuando alguien tiene una enfermedad crónica, hay momentos que está bien, hay momentos que está mal. Y cuando está mal, pues no se puede planificar mucho. Entonces, una de dos, o no planificas y ves al día, cosa que a veces no se puede. O cancelas cosas, que también puede pasar. Entonces, yo por eso improviso siempre y sale bien. Porque además, si no planeas, pues no se te puede estropear el plan. Sí, efectivamente. Así que... La enfermedad, una de las cosas positivas, sin duda, es esa capacidad de improvisación que tenemos. Porque muchas veces... Exactamente. Fíjate ahora, si no tenemos que salir airosas, pues eso. Que tú has tenido que meterte... ¡Hombre, Esther! ¡Hombre, Esther! Las dos las conocemos, ¿verdad? Las dos las conocemos. Sí. Pues nada, a ver si te apetece, Esther, y te vienes también aquí y nos descubres tú también una letra. Sería... Claro que sí. Sería, pues eso, que un plan inmenso, que mil gracias, que va a tener esa... Ah, sí. Esa comunidad con la I, que es la de 21.047... No, 200... No, 21.000 no, era... Ah, 211.000, perdón. 211.000, exactamente. 211.047. Eso es, pues que esa contribución de esa I, esa Wiki, va a llevar tu arte, tu creatividad y sobre todo tu energía. Así que mil gracias. Perfecto. Eh, por haberte... Gracias a todos, ¿no? Y por haber salido... Gracias a ti por el proyecto, que es genial. Sin teléfono, sin batería esta mañana, sin todas estas cosas que han pasado y que... Sí, sí. Además que nos ha ido la luz en cinco años. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y gracias a ti porque el proyecto, la verdad es que es una pasada y nos gusta un montón. Así que ánimo y suerte y que vaya muy bien. Y besos a todos los que participan y los que te siguen y todo. Así que, a los que visibilizan y todo eso, es especial. Muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Un beso enorme. Nos vemos por Arinera. El próximo día 30. Venga. Ah, sí, es verdad. Sí, quien se quiera venir, ahí será bienvenido. Vale. No sé si es el 29 o el 30. Pero bueno, el 30, vale. No por si acaso, vale. Pues tienes el 30, el que yo ya me apunto. Vale, bueno. Pues, bueno, en el cartel lo pone en cualquier caso. Yo lo compartiré. También, ¿vale? Vale. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Pat. A ti. Pues nada, creo que ya se acaba. Muchísimas gracias. Qué bien que ha aparecido Ingrid también. Ha sido totalmente... Bueno, pues eso. Ya lo habéis visto absolutamente... Y ya, pues ya nos ha dicho que sí, que ya el jueves que viene puede. O sea, que fenomenal. Hablaremos de Cantú, de la enfermedad de su hijo Wally y de todo lo que está haciendo ella desde Argentina para el mundo. Así que miles de gracias a todos los que os habéis conectado hoy por aquí. Y bueno, y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Beso. Chao. 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 Gracias.